Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Y el apoyo a través de Patreon. Muchas gracias amigo Salvador. Y mi amigo me dice lo siguiente. Desde hace tiempo quiero pasarte algo de Bumps y creo que este es el momento. Nunca pasé el primer disco y la verdad es que Hyde fuera del Arken Ciel no es mucho mi estilo. Pero aún así te mando las dos canciones que más me gustan del primer álbum de Bumps. Debo decir que es difícil encontrar material de ellos en buena calidad y en vivo en estos tiempos. Así que te mando un video en vivo y el otro la pista de estudio. Creo que fue un proyecto interesante que demostró que si el Arken Ciel no se aventuró más en el mercado extranjero. No fue por culpa de Hyde. Bumps tuvo presentaciones en países como Argentina, Chile y México. Recalcando el interés de Hyde de ser conocido a nivel mundial. La verdad que claro, yo sé que estuvieron por lo menos dos veces en Chile. Y reaccioné a una canción de un evento que hicieron aquí en el Teatro Caupolicán. Y fue realmente impactante porque la gente, el fervor de la gente al ver a Hyde aquí por primera vez fue espectacular. Y claro, tiene muy buena factura también el video porque ellos hicieron, si no mal no recuerdo, un especial, un DVD puede ser. No sé si con la gira de acá o con varios países. Pero con muchas cámaras, con muchos medios para tener una mejor visión de lo que fue la gira de Bumps por estos lados de Sudamérica. Así que vamos entonces con Bumps, proyecto liderado por Hyde o Hyde. Y empezamos con la canción Secret in My Heart. Esto es en vivo. Espera, espera, como que, como que miembros, esto es el arquenciel. Ken, Hyde, Tetsu y Yuki, ¿verdad? Esto debe ser lento de la canción, claro, porque no se escucha como en vivo. So sexy, dangerous guitarist. Ken, ok. Crazy monster vocalist. Suya Amazing Fantastic Bassist. Yuki Hiro. Yuki Hiro, ¿qué decía de Yuki Hiro? Emotional Cool Drummer. Ok. Ok. 28 de marzo de 2014 en Londres. ¿Es Hyde, cierto? Ah, no, perdón. Ya sé que tenía la guitarra. Bueno, José Vampiro, obviamente. Ya sé que tenía la guitarra. ¿Cómo se nos dio el cantando? Gracias por ver el video. 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 Y que por sí solo vale el peso de la banda. O sea, no estoy menospreciando ni mucho menos a la banda. Pero para que se hagan una idea de lo que provoca Hyde, cuando tú lo escuchas y lo escuchas muchas veces, el sentimiento que te entrega a pesar de que ya conozca su voz y la forma en que canta. Siempre es una garantía de calidad. Y siempre te entrega algo nuevo en cualquier canción y proyecto que tenga, como lo vemos aquí con Bumps, fuera del Arken Seal. ¡Gracias! ¡Gracias! Cada sección con su atmósfera muy bien diferenciada. ¡Gracias! Yo no tengo nada de idea de esto, pero ¿por qué se le reflejan solamente el iris del ojo? ¿Tiene algún reflectante o tiene que ser así normalmente? Pero no sé dónde fue, por aquí. ¡Eres un demonio! Mira. ¡Gracias! Hay un ruido caótico por ahí que está toda la canción deambulando de fondo. Es un demonio haiku, demonio vampiresco. No sé por qué esa toma me recuerda mucho a una película que vi hace mucho tiempo, hace muchos años. El American Werewolf in London se llama, justamente en Londres, esa película del hombre lobo. Es la misma, la misma, o sea, el mismo semblante, los mismos ojos, la misma mirada. Es un hombre lobo, Jai. Qué buen efecto ese de los ojos. Recuerdo un poco también a Terminator. La parte musical, la parte instrumental, fabulosa. Cómo se fueron, cómo la atmósfera fue cambiando de verso a verso, los coros también. Cómo se creó una atmósfera única durante toda la canción. Bueno, arreglos, buenas bases también para fortificar ciertas partes de la canción. Pero este señor convierte en oro todo lo que toca. Es un tipo que canta, lo he dicho muchas veces, canta como se le antoja. Varias técnicas, variados tintes vocales. Un tipo que la rompe siempre. Y que es garantía de calidad donde vaya. Temazo y gran performance de este rockstar, de aquellos. Vamos con la segunda canción. Esto es de estudio. Y esta canción se llama Deep Red. Escuchemos, disfrutemos. Una onda no me entera. Buena línea de abajo. Que se agarra con la guitarra al final en el último tempo. Que se agarra con la guitarra al final en el último tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una canción con mucho new wave de diario. Guitarra súper brillante, una caja. Súper seca. Que no se entienda mal. Se escucha tan claro todo que es como cuando tú grabas una demo con apenas efectos. Ningún tipo de filtro, nada. Y eso es lo que me gusta. Bueno, con el filtro obviamente la masterización y todo que se escucha perfectamente. Pero me gusta además la simpleza en esta canción. La voz de Hyde también libre totalmente de cualquier filtro. Ni siquiera una mínima reverberación. La voz al natural y al igual que todos los instrumentos se escucha súper orgánico todo. Buena canción. Y que me trajo recuerdos de los años 90. Muchas bandas europeas y sudamericanas con este sonido. Y japonesas también. En el foro como que se abre un poco más el espectro sonoro. Pero siempre identificar 100% todos los arreglos en todos los instrumentos. Y por supuesto la textura vocal de Hyde. Ahí sí que el bajo tiene un pequeño efectillo. El bajo tiene esa suciedad que me encanta y también un poco de saturación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo se sintió demasiado natural y la voz también. La voz de Hyde se sintió súper cercana. Una canción con ritmo incluso bailable diría yo. Súper pegadiza y un buen tema de la banda BAMS de este proyecto paralelo de Hyde junto con Larke en Ciel. No sé si seguirá este proyecto con vida, me imagino que sí, no lo sé. Pero buenas canciones hemos escuchado el día de hoy gracias a mi gran amigo Salvador Ferreira. Muchas gracias por tu gran apoyo al canal y por este par de recomendaciones tan buenas y disfrutables. Nos vemos amigos en una siguiente reacción. Adiós.